hola amigos de youtube como están espero que estén muy bien y pues en el día de hoy ya y como dice en el título les voy a estar enseñando a cómo tener demasiado dinero de hecho quiero que chequen el dinero que ahorita tengo puede conseguir 50 mil fácil en dos minutos o menos o sea esto es mejor está esta cosa que les voy a enseñar es mejor que irse metiendo a los mapas por ejemplo el del desierto que es donde hay más no y bueno como diario christopher se le tiene que olvidar algo pues se me olvidó bajarle demasiado el volumen no he recordado que se tiene que bajar tanto pero pues ya que les voy a estar narrando por un poquito por encima y por ahí les estaba platicando que por la casa me cayó el hocico porque porque esas cajas te dan la mayoría de veces te dan menos de dos mil pero como ves en esa ocasión nos dio tres mil o sea nos quiso dejar en ridículo y por ahí por esa parte justamente les estaba platicando que esperen allí hay una caja pero pues en esa ocasión no estaba y los platiqué también sobre la moto sobre qué opinan sobre qué opinan sobre sobre ella si les gusta esa moto y qué modelo es sí sí es una raptor 700 o lo que aunque cuatrimoto es y pues hay un anuncio que obviamente yo creo que voy a estar censurando porque no los he copi reído x cosa entonces estaba platicando también porque todo me acuerdo que mirarán bien de nuevo que no tengo nada de dinero es el dinero que ahora tengo ahora mismo antes de hacer el truco porque agarré una caja entonces les platicaba que con ese truco puedes conseguir demasiado dinero claro que sí porque no te quiero adelantar tanto el vídeo pero cuando se puede conseguir hasta lo que hacía cuando jugaba con el robot un poco más en menos tiempo y pues te vas al apartado de ash en custom up allí iba a escribir money luego le vas a dar a rating dos veces y vas a jugar ese el segundo mapa y les dije pues chequen ahí viene el nombre el creador se llama aj 89 67 para que ustedes chequen bien cuál es ya ya estaba entrando rápidamente y esperando y como ven otra vez los mensajes que diario están llegando y pues como siempre activar el modo no molestar porque me enfada eso y pues primero les va a comprobar que si sirve esto y les iba les estaba diciendo que iba a cambiar pero no porque ustedes se iban a enojar porque no enseñaba el truco entonces allí va les voy a adelantar un poquito cada vez que juegas a eso a esas misión citas te aparecen banderillas si hay muchas banderillas mucho dinero si hay pocas pues ves demasiadas banderillas y que lo que tiene que hacer para adelante y para atrás o para atrás y para adelante y que que es lo que ves ahí 2000 en tan sólo dos segundos allí dice dos segundos y es que es lo mínimo porque tú ni siquiera te tienes como ver entre retrocedes hasta allí hasta donde está la sombra y pues allí a darle a darle y a darle y a darle y a darle así constantemente hasta que pues esto es conforme y sientas que ya tengas bastante dinero entonces yo allí estaba agarrando dinero y dije voy a agarrar dinero diez veces para que vean no recuerdo cuánta cuántos llevaba allí pero es que en el vídeo está diciendo aquí van seis aquí van si aquí van ocho aquí van diez y ya pero yo creo que ya me estamos acercando 3 2 1 ahí está y hay veces que ocurre eso como acabaste de ver simplemente tienes que mover un poquitito hacia atrás no como yo que me movía demasiado aparte también es la motocross que se mueve bastante y esos son los errores que cometí bastante pero pues yo creo que ya casi estamos y pues tuve que adelantar el vídeo un poquito hacerle acelerar acelerarlo al x2 porque pues yo creo que apenas ahí yo empecé a contar cuánto y volver a grabar porque para la grabación quería ver cuánto tiempo llevaba grabado pero pues de día para grabación no hay simplemente estaba esperando que apareciera adelantar pero pues ahí se quedó guardado así que no importa el dinero y todavía y sigue que te anuncio por favor que apacitar los anuncios nomás apague la internet y se acabó pero yo sí pienso que es una raptor 700 yo no sé igual por estas cositas que tiene aquí su figura y bien para eso digo que puede ser una raptor 700 y miren es lo único que nos falta la transmisión de hecho ahorita la podría estar agarrando pero prefiero hacerles este vídeo porque es urgente así que pues así llevamos esta cantidad así que vamos a tratar qué hora tenemos aquí a la madre les digo que yo necesito de estas madres de aquí son las 8 8 38 y así que vamos a meternos al mapa y vamos a ver si juegas una hora continua cuánto puedes juntar así que yo lo tengo la parte de favoritos y dónde está yo voy a hacer cuentos aquí será este no era el de este yo voy a hacer cuentas sólo voy a poner 10 minutos así que puedes cámara rápida no 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!